Lo que yo creo en la universidad es que las condiciones que por ahí más limitan el uso de las tecnologías es un hacer cultural, una práctica cultural, que la jugamos tanto los docentes como los estudiantes. Como que en la universidad las TIC no ingresaron todavía como podrían haber ingresado con la potencialidad que tienen. Creo que pasa más por ahí que por una cuestión de materialidad o de capacidad o idoneidad. En lo personal sí, trato de integrar las TIC siempre dándolo como una alternativa, como una posibilidad, como una opción a la hora de entregar un trabajo que pueden hacer un ensayo o pueden hacer una presentación en un PowerPoint o en un video. Pero trabajar con las tecnologías creo que se hace complejo porque también las estructuras de las cátedras hacen que uno tenga que ponerse de acuerdo con muchas personas que tienen formas de trabajo distinto y, como digo, culturalmente no están tan incorporadas. Desde ahí me parece que respondo. Las capacidades que debe tener un docente para integrar las TIC. Primero, comprender que hay que integrarlas con sentido pedagógico y que tienen potencia. Yo creo que una vez que eso se ve, después hay dos cuestiones claves. La creatividad, o sea, la curiosidad para explorar las herramientas y ver para qué pueden servir para lo que uno quiere enseñar. Y, por otro lado, sí tener conocimientos técnicos porque es verdad también que uno puede tener muchas ganas, pero cuando no sabe resolver cuestiones simples como se trabó algo o algo generó un usuario o cómo hacer un tutorial, eso desalienta bastante porque consume mucho tiempo en la preparación de las clases y en llevarlas adelante. Entonces, primero entender el sentido que pueden tener, la potencialidad en la enseñanza y el aprendizaje, y después curiosidad, creatividad y conocimientos técnicos. Bueno, yo tengo la particularidad que doy clases, tanto a distancia como en la presencial. En la presencial, las tecnologías que uso son el PowerPoint a veces, algún video que por ahí bajo de YouTube, e incorporamos los grupos de Facebook para la comunicación. Y el año pasado lo que sí hice fue incorporar los grupos, un grupo no, di mi teléfono para la comunicación a través de WhatsApp, como acompañamiento a una actividad que era ir al campo y hacer entrevistas, y bueno, por cualquier dificultad. Eso funcionó bien. Bueno, y el mail, por supuesto, pero casi que ni lo cuento como tecnología. Dentro del aula sería eso que te digo. Y en la distancia, principalmente el aula virtual, con referencias o links a algunos videos que están en YouTube, o en Vimeo, o algún repositorio, alguna vez, alguna otra herramienta. Pero bueno, siempre es desde lo digital. Y experiencia, la que se me viene ahora a la mente, es una que hicimos en una materia que se da en primer año, en el primer cuatrimestre, o sea, que se trabaja con ingresantes, que apunta a la metodología del trabajo intelectual. Y fuimos incorporando de a poco el trabajo en grupos y de escritura colaborativa. Y fue significativa para nosotros como docentes, porque fue un desafío el pensar las estrategias de organización de los grupos, el pensar cómo coordinar esa actividad, el pensar cómo acompañar y cómo evaluar esa actividad. Y para los estudiantes también, porque primero generaba resistencias en trabajar con gente que no se conocía, en las formas de comunicación, en entender que eso implica coordinar tiempos también. Bueno, el cómo hacer para trabajar con otros en la distancia, el cómo escribir con otros en la distancia. Y bueno, finalmente quedaron muy agradecidos por la oportunidad de conocer a compañeros a través del trabajo y, por supuesto, después quedaron conformes con la producción final. Así que creo que es una linda experiencia significativa para recuperar y compartir. Tal vez en el área de posgrado o en esta maestría estén más acostumbrados a trabajar de esa forma, pero bueno, en nivel de grado no es tan común menos, me parecen ingresantes, que hay gente grande que retoma los estudios y gente que se acaba de recibir del secundario y que tampoco en general está acostumbrada a trabajar con esta forma. Y en mis prácticas sociales uso el WhatsApp, uso el Facebook y Twitter, pero muy poco. ¡Gracias!